¿Qué pasa con los embajadores? Por eso la pregunta del embajador Muzaffar es precisamente sobre las relaciones en el ámbito bilateral y el otro en el campo multilateral. En el campo bilateral tenemos muy buenas relaciones con básicamente todas las naciones del mundo. Independientemente de su ideología, de su posición política, hemos establecido muy buenas relaciones, relaciones políticas, de cooperación. Por ejemplo, en el caso de nuestra región, hemos jugado un rol muy importante en una gran gama de asuntos. Por ejemplo, en el caso de Tailandia del Sur, en el cual el gobierno ha enfrentado algunos incidentes, hemos sido muy activos en asistir y ayudar al gobierno tailandés en este asunto. De igual forma, en el sur de las Filipinas, hemos estado involucrados en facilitar las relaciones entre el gobierno de Filipinas y el mundo musulmán y el gobierno de este país. De igual forma, somos un miembro muy activo de las Naciones Unidas. Desde 2016, somos miembros del Consejo de Seguridad y lo hemos compartido con Venezuela. Y hemos trabajado con Venezuela en muchos asuntos. Particularmente, hemos sido muy activos en la promoción del proceso de paz en el Medio Oriente, especialmente en el caso de Palestina. Desde 2016, hemos estado trabajando con Venezuela en resoluciones en el marco de las Naciones Unidas, declarando la ilegalidad de ciertos bombardeos que se han realizado en contra del territorio palestino. Y aquí, Malás se ha jugado un rol muy importante. Sí, hemos mantenido muy buenas relaciones con países del África, Europa también, igual que en otras partes del mundo, igual aquí en la región, en América Latina. Y tenemos más de 100 embajadas alrededor del mundo. Esto refleja cómo nuestro rol como nación es en la comunidad internacional. Por ejemplo, en el caso de otros temas como el terrorismo, tuvimos la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual adoptó una resolución sobre asuntos vinculados al terrorismo, toda la resolución pacífica de controversias, de igual forma el uso de fuerzas militares en diversos conflictos. No creemos en la solución pacífica de los conflictos. Finalmente, señor embajador, ustedes son una sociedad multicultural, Malasia es un ejemplo de convivencia, de religiones, de distintas etnias, además con una paz permanente. ¿Cuáles son esos valores y cultura tan importantes en Malasia? Siempre hemos querido promover a Malasia como un país multicultural, multireligioso, multietnico, y podemos vivir en paz. Y esto tiene que ver con la historia, la forma en que Malasia como nación fue concebida. Cuando obtuvimos nuestra independencia en 1957, diferentes etnias, diferentes religiones, culturas coexistían y cómo pueden unirse para desarrollar el país. Obviamente, hemos superado todo este pesimismo gracias al desarrollo y hemos aprendido a coexistir de forma pacífica y en armonía y hemos desarrollado nuestro país de una forma muy exitosa. Esto se refleja en nuestra promoción turística internacional. Malasia es verdaderamente Asia. Ese es el logo o el eslogan de nuestro país. Esta es una frase que recoge, que representa todas las etnias de Asia. Embajador, muchísimas gracias. Gracias por venir a hablar con nosotros. Gracias por este diálogo. Interesante conocer mucho más sobre Malasia. De todas maneras, es un diálogo con Muzerra Al-Shaaf Mustafa, embajador extraordinario y pretensiario de Malasia en Venezuela. Y seguiremos conversando para mostrar en el futuro aspectos de la cultura, de la política, de la economía. Nosotros vamos a un corte y más adelante con jóvenes universitarios y la posibilidad de una corte penal internacional latinoamericana. Con ellos estaremos en breves minutos. Gracias. Gracias.